muy buenas guapísimos aquí estoy francisco animaciones acá vamos a responder preguntas sobre mi canal de mis suscriptores ahora sí ya estamos en el comentario ahora sí porque te llegó a tu idea de ser un youtuber bueno mi idea es el youtube todo empezó cuando conocí minecraft entonces yo hacía construcciones de minecraft hasta que me di cuenta que no había una persona que hacía esas construcciones que yo hacía pero que sea de perú entonces así es como comencé con minecraft y luego con roblox aunque les prometo que voy a subir más minecraft que roblox la segunda pregunta de william afton yo de qué aplicaciones usas para hacer las animaciones realmente no es una aplicación para ni para hacer animaciones pero es esta aplicación llamada la piso digo la pizarra de de lucas que que en realidad la descubrí sin querer ya que en esas épocas me me gustaba dibujar cuál fue tu primer vídeo fue este vídeo llamado mi primer vídeo que no tiene nombre tan original ese de mi primer vídeo es un vídeo de esta de tan solo un minuto que que es muy vergonzoso de ver pero igual esa es la pregunta la segunda pregunta es de fan de la música tú puedes dar saludos a los que te piden si incluso te voy a saludar en más en el final del vídeo ahora sí desde qué año juegas roblox bueno yo juego roblox desde 2020 pero en lo jugué de una tele android de esas que tienen jueguitos para instalar y que lo usas con un mando ya pero ahí en esas televisiones la conocí y ya qué le pasó a dragon land ahora sí yo tengo una una teoría de por qué cerró creo que el juego fracasó ya que nadie compraba en el juego además que social point el creador de ese juego llamado dragon land no producía dinero con ese juego además que el único juego de social point que aún le sigue dando dinero es dragon city además que para darles pruebas siempre cuando entras al juego hay ofertas de comprar cosas como como recursos de juego del juego como gemas oro comida sino si no si acá les muestro sus pruebas ahora sí acá estamos en dragon city esperando a que cargue ahora sí ya cargó ahora sí ya estamos acá en el juego y cuando cargamos a ver todo tranqui oferta de comprar oferta de 2000 gemas oferta de monedas laberinto ventajas de fénix otro de cos otra ventaja de fénix y está lleno de todos estos ok esto no es peito win esto tampoco descuento el pasajero como vieron el juego es muy peito win entonces él entonces el único juego que aún le sigue ganando dinero atrás asocia el point es este juego llamado dragon city no el no el otro de de dragon land entonces dragon land cerró porque sus porque nadie compraba nada en el juego o tal vez fracasó porque nadie jugaba con ese juego yo no quiero comprar nada la otra pregunta por qué angry builds star wars no existe o no funciona y por qué ahora sí ya tengo el apk del juego el juego no existe pero aún se puede seguir jugando acá les muestro el gameplay fachero del juego si pero ¡Gracias! ¡Gracias!